Para prevenir los riesgos a la población relacionados por las altas temperaturas, en especial durante los días en las que el Servicio Meteorológico Nacional ha alertado sobre la presencia de una ola de calor que afecta diversos estados, entre ellos la entidad jalisciense, la Secretaría de Salud de Jalisco emite una serie de recomendaciones a la población. Pidieron estar al tanto de los signos de alarma como piel que se siente caliente y seca pero no sudorosa, confusión o pérdida del conocimiento, vómitos frecuentes y falta de aire o problemas para respirar. Pidieron hidratarse continuamente, no esperar a tener sed para tomar líquidos y evitar la exposición prolongada al sol. Piden especial cuidado a menores de 6 años y adultos mayores de 65 por ser más vulnerables.